... Aquí está el desarrollo de nuestras novedades de hoy. En el marco del proyecto de mejora de la ganadería familiar, Guaymirán Boné del Plan Agropecuario habla con la productora Graciela Brasesco de la colonia Juan Gutiérrez del departamento de Paisandú. En el marco del proyecto de mejora en la sostenibilidad de la ganadería familiar de Uruguay, estuvimos conversando con Mariela Brasesco, quien es productora de la colonia Juan Gutiérrez en el departamento de Paisandú. Mi predio es de 398 hectáreas, un índice de coña 120, y tengo explotación ganadera, ovina y vacuno, tanto de vacuno como ovino y la cría que tengo. Y la recría de las hembras, tanto de ovino como vacuno, tengo la recría. Bueno, tengo campo natural, y hoy, el año pasado, empezamos planté soja para hacer pradera, y hoy estoy manejando 35 hectáreas de pradera, que las subdivido. Tengo, empecé a, las vacas las vendía flacas, hoy las estoy invernando, las estoy vendiendo para frigorífico, y en los terneros también machos ya le pongo unos kilos de más, y las subdivido a las praderas, y tengo la recría, las terneras, las futuras madres ya las recrían, las que había entorado en noviembre, las tengo en la pradera para que lleguen con buen cuerpo, buen quilaje, y las que del año que viene ya también ya están en la pradera. Esta productora nos habla sobre su sistema productivo, de qué manera se trabaja en su predio con los vacunos y con los ovinos. Rodreo es cría, la ventoro, la vaquillona, con 280 kilos, que venía a ser a los dos años, ya están con ese peso, y las manejo con campo natural, ya después ya pasan a campo natural, y ahí este, la que necesita llegar, que empare y tal, con bajo peso, ya las paso a la pradera, pero si no, las manejo todo con campo natural, y el resto de rodeo lo manejo en campo natural, lo que necesita ayudar para eso, ahora con la pradera, pero si no, todo con campo natural, me manejo con campo natural, y las ovejas las hago para ir a campo natural también, todo con campo natural. Y el destete, hago destete temporario, cuando echo los toros, le hago 13 días de destete temporario contra ablilla, he hecho los toros el primero de diciembre al rodeo general, y a las vaquillonas le he hecho el primero de noviembre, y después cuando, en fines de marzo, principio de abril, ya desteto los terneros, y bueno, ahora que tengo comida, le doy un poco más, pero si no, al destete, ya vendo los machos. El primero de marzo, retiro los toros, el tacto se hace, hago ecografía, los fines de abril, ya hago la ecografía, y de ahí ya se ven las vacas que vendo, o que quedan para reposición. Y el manejo del ovino, también, le trato de encarmerar a los dos años, encarmero las borrecas, siempre le trato de dar buena comida, que lleguen con buen peso, y hago aparición de primavera. Fin de diciembre ya le estoy destetando los gorderos, para la recuperación de las madres. Esta productora integra la Sociedad de Fomento Colonia Juan Gutiérrez, la cual está trabajando en su predio y en otros, sobre lo que es el manejo de campo natural. Se compró una desmalizadora alfombra, y se van a hacer unos ensayos, y en el futuro pienso que si esos ensayos funcionan, empezar a pasar. No todo, pero que sea de pedazos chicos, empezar a ir a... por el almacenamiento. Sí, tengo mucho Caraguatá, el problema que tengo, grande es Caraguatá. Ese proyecto que tenemos, que es Marcelo Tamar Tecnología, que lo propuso la Colonia, se está trabajando en eso. Y después tenemos la trilla de campo natural, que ya se cerró un potrero, para trillarlo y enfardar, y bueno, se está haciendo una trilladora para campo natural, y para enfardar eso. Esta productora nos habla de los objetivos productivos que ella se fijó. Los planes que teníamos era bajar la carga, y sí, hoy estoy en 0,80, porque siempre manejé 1,20, y hoy estoy en 0,80. Y lo que quiero llegar a mejorar los porcentajes de aparición, llegar a un 70, y una señalada a un 75. Está, llegarlo a estable, a que quede estable, porque hay años que lo he tenido, y hay años que me ha bajado.